Señoras y señores, bienvenidos al party Agarren a su pareja y prepárense Porque lo que viene no está fácil No está fácil, ¿no? Yo quiero bailar, quieres sudar Y pegarte a mí el cuerpo rosado Yo te digo si tú me puedes provocar Eso no quiere decir que pa' la cama voy Quiero bailar, tú quieres sudar Y pegarte a mí el cuerpo rosado Yo te digo si tú me puedes provocar Eso no quiere decir que pa' la cama voy Lo que yo quiero es besar Papi, te lo juro, te me acercas y late mi corazón Si lo que quieres es pegarte Yo no tengo problema en acercarme y bailarte este reggaeton Que los dos tengamos que sudar Que bailemos al ritmo del teatro Que me haga fuerte suspirar Pero pa' la cama digo mira na, na, na Yo quiero bailar, quieres sudar Y pegarte a mí el cuerpo rosado Yo te digo si tú me puedes provocar Eso no quiere decir que pa' la cama voy Bellaqueo, tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra Pero por favor, dime que tú quieres bailar conmigo Para tocarme mi sexy body, ey Tú sabes que la que a ti te canta es bien guay Y vivo y la gata que van a buscar de un boy Te quiero satisfacer y tu cuerpo estremecer Para que comprendas que siempre seré tu girl Muchas mujeres siempre la disco tras de ti Pero lo que ellas no saben que eres para mí Tú eres el man y con quien quiero pelear Oye papi deja eso y ven acá pa' bailar Si tú bailas bien, ¿cómo te llamas tú? Yo te llamo camιοplame y te quiero complacer Y yo bailo también, dígate que vas a verte Te aseguro que te voy a complacer Nove e mu succeeding Bella kill rap trap trav En la disto Bella kill rap trap trapiera En la disto Bella kill rap trap trap En la disto Bella kill rap trap bully En la disco bellaqueo, trap, 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 trap.